Buenos días, más de minutos de pilates para que podamos tener aquí bastante novedad y el huevo siempre es muy lindo, no podemos dejar de comer, pues el huevo es sano, y es como los tiendas, vamos a trabajar un poco de agua, vamos a estar un poquito más avanzada, un poquito más, ¡Suscríbete! 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 coge aire noto como activa el glúteo y el tronco no se mueve y tampoco pongo el peso sobre la muñeca inhala y exhala vale, esto es uno de los ejercicios y este trabajo este trabajo es realmente desde el abdomen y ayuda a hacer los glúteos las piernas, teniendo ahí como una flecha vamos a hacer otro que se hace un poquito más de fuerza y de resistencia pero se puede hacer cogemos aire despacio, voy conectando con el futebol voy caminando despacio voy caminando hacia adelante hasta que mis rodillas toquen el centro de la pelota ay pero Perla como sé que está en el centro de la pelota pues es muy fácil vas caminando si estás tienes que sentir la pelota que esté más o menos en el centro cuando estés aquí vas activando tu abdomen y tu cintura escapular para que no esté hunda y pongas el peso en tus hombros y cargas tu hombro o tu muñeca desde aquí coge aire mira el suelo y al exhalar trae la pelota y lleva la cabeza como mirando hacia las rodillas coge aire trae el abdomen conecta allí exhalas empuja la pierna y mira hacia las manos coge aire exhalas coge aire y exhalas coge aire y exhalas y una más exhalas para volver y no caerme de la pelota lo que hago es con la fuerza del brazo empuja el suelo y empuja con las pernas la pelota haciendo como un estiramiento aquí con el brazo hasta que toque el suelo y vuelvo muy despacito para que la vuelta sea igual que la vida ¿vale? esto es un trabajo muy bueno para el abdomen y para el glúteo porque todo el trabajo es de aquí no hay fuerza en el hombro y no hay fuerza en la muñeca ¿vale? tengas eso muy claro otro ejercicio es vamos a ponernos de lado ¿vale? aquí vamos a traer la pelota cerca de nuestra zona de la cadera esta perna izquierda ahora estamos trabajando del lado izquierdo estira y brazos van ahí apoyando con el codo para que lo tenga ahí en equilibrio ¿vale? vamos a poner aquí espada recta colonia siempre hacia el techo cuidado para no hacer daño en el centro cervical todo el trabajo del abdomen desde aquí flexiona el pie pie en flex cojo aire y exhalas inhala sin tocar el suelo exhalas inhala y exhalas y voy a hacer delante coge aire y exhala vuelvo con punta coge aire con flex y exhalas y exhalas en punta coge aire y exhala para terminar estiro la pierna por detrás de la que está estirada y mantengo fuerza en el abdomen no totalmente en la pelota sino abdomen que aquí esté arriba y que tú sientas que está trabajando como una especie de plancha coge aire 45 y exhalas cambias y cambias de lado ¿vale? y hace lo mismo el otro lado primero apoyo 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 la pelota pies estiro reposiciono crece la espalda coge aire exhalas inhala exhala inhalas exhalas hacia adelante sin que te vayas hacia atrás y vuelves exhalando con la punta coge aire y exhalas coge aire y exhalas estira la pierna y vas con la otra por detrás y mantengo coge aire cinco cinco tiempos y exhalas cada vez que inhalas exhalas vas contando cinco tiempos ¿vale? y vuelves a tu sitio normal y con esto tenemos una serie para los abdómenes a oblicos y transversos y resistencia y sobre todo coger confianza sobre el fitball ¿vale? muchas gracias que nos vemos en el próximo y buena cuarentena ¿vale? ¿vale?